La Secretaría de Infraestructura de Pasto mostró su preocupación por la afectación que las lluvias están generando en los trabajos que se desarrollan en varios puntos del municipio. Hay muchas demoras por el tema de las lluvias y también el daño de las carreteras o de las vías es inminente. Ustedes saben que tenemos una red vial en un estado muy complicado, se hacen unos reparcheos, pero el agua también nos ayuda a que el reparcheo no funcione tan bien. Entonces se van a adelantar otras estrategias, el domingo se ha planificado hacer un reparcheo nadoquín en varias vías que están en un estado crítico, por lo tanto nos verán trabajando el domingo para mejorar la malla vial urbana. La funcionaria hizo un recorrido en los puntos más críticos en materia de infraestructura vial. Calle 22, el centro, la avenida Santander, el huequito de Pasto Llantas que nuevamente se nos levantó, entonces vamos a estar trabajando muy fuerte el domingo y esperamos tener un muy buen resultado. El domingo es importante, ¿por qué? Porque no hay tantos vehículos y en esas condiciones podemos funcionar de mejor manera y si nos resulta la estrategia, pues estaremos el próximo domingo también repicando el mismo trabajo. La no utilización de la senda del carnaval para este año por la presencia de la pandemia permite utilizar los recursos en otros sectores de Pasto. Sí, ahí hay un ahorro importante porque siempre se tenía que tener la senda del carnaval en un estado perfecto y había un contrato que se adelantaba para eso. Nos ahorramos esa plática, pero de todas formas esa plática va a estar dispuesta para mejorar la malla vial en donde realmente lo necesitemos. Decirle que el señor alcalde está adelantando grandes gestiones, gestiones importantes. Lo del pacto por Pasto va muy bien, hemos tenido reuniones importantes con el DNP. Esperamos que se materialice el próximo año unos grandes proyectos porque una de las fortalezas que tiene la alcaldía mediante la Secretaría de Infraestructura es tener los proyectos en fase 3. El señor alcalde dispuso no pagar consultorías. De hecho, pues no tendríamos cómo hacerlo, ¿no es cierto?, porque las consultorías son muy caras. Y en esa situación contrató a personas capacitadas para hacer diseño de pavimentos, diseño de vías y estamos aportando nuestros proyectos. Ya están radicados en el DPS, ya están postulados en regalías. Entonces, el próximo año pienso que va a ser un año de gestiones importantes y ya materializadas, que es lo importante. La Secretaría de Infraestructura de Pasto le apunta a la eficiencia financiera para mejorar los tiempos de trabajo y en especial la ejecución de las obras en todo el municipio. Un trabajo articulado con Avante y Empopasto que genera una mejor aplicación de los recursos.